Que yo he aprendido a volar No seas mi adicción Porque no camino Que yo he aprendido a volar Y slowing Y slowing Y slowing O, 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 O Precidi volar No logro sin ti onprecidi a volar Aprendi a volar Aprendí a volar Si es un día Y tocar de mar Que yo he aprendido a volar